La calidad educativa, quiero presumirles, esa es la palabra que mi secretario de educación quiere hacer a los maestros chihuahuenses, quiere presumirles que fuimos el tercer mejor estado del país en desempeño en la primera evaluación de la cual se acaban de conocer los resultados. Hace aproximadamente 45 días el estado, junto con las demás entidades federativas de México, fue evaluada para el ingreso, perdón, para la promoción a plazas al interior del sistema educativo. Los mejores, a partir de su formación, de su vocación, de su consecuencia, estén en condiciones de poder evolucionar a los niveles de director, supervisor y asesor técnico pedagógico. El área más importante que nos ocupa a nosotros son las direcciones, directores de escuelas, directores de las 6.000 o de los 6.000 centros educativos que tenemos en el estado de Chihuahua que comprenden jardín de niños o preescolar, primaria y secundaria.